Oh, girl, you fucking fight back Yeah, MC Roma Esto dice Te amo a pesar de la distancia La distancia nos separa, nos une un sentimiento Tú sabes que soy tuyo mi amor a cada momento Porque te amo tanto a pesar que no te veo Y solo de pensar en no verte me desespero Se siente extraño extrañarte todos los días Te recuerdo nuestras penas, nuestras alegrías Nuestras tonterías, las peleas, nuestros sueños Es que nos amábamos como dos pequeños No sabes cuánto echo de menos verte a diario Te extraño todos los días del calendario Te extraño sin horario, te pienso como un loco Te encuentro en mis sueños y hasta siento que te toco Te amo tanto a pesar que estás bien lejos Pero nunca olvides, juntos hasta viejos Nuestras promesas nunca las rompería Nunca que sabes bien que siempre te esperaría Me moriría si es que ya no vuelvo a verte El día que te olvides seré el día de mi muerte Te quiero para siempre, te amo eternamente Te soy sincero, nunca sales de mi mente Nunca, no sabes cuánto extraño tu sonrisa Lo único que pido es que el tiempo pase deprisa Para poder verte, poder abrazarte Tomar tu mano y nunca soltarte Te amo tanto a pesar de la distancia Te esperaría hasta el final de mi existencia Ya pierdo la paciencia al recordar buenos momentos Vayas donde vayas te siguen mis sentimientos No sabes cuánto quiero estar a tu lado ¿Cómo podría olvidar a lo mejor que me ha pasado? Siempre te he amado y te amaría hasta que me muera Sin ti el invierno parece primavera Te amo tanto y siempre te esperaría Si tú me olvidas yo no lo resistiría Porque sin ti nada sería lo mismo Porque sin ti siento caer en un abismo Yeah Te extraño más cada segundo Porque eres tú quien le da alegría a mi mundo Yeah MC Roma Te amo a pesar de la distancia